¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa? Siento el retraso. No, si el retraso me da igual. Lo que me fastidia es que llegues tarde. Me había quedado traspuesto. Es que ayer conocí a una terrier preciosa con eso que usan los humanos para ligar. Mentir. ¡Jamás! Los perros no mentimos, ladramos. Yo uso Perrinder, una web de contactos. Ahí sí que conoces a perros auténticos. Perrinder. ¿Y la de la foto? Seguro que era ella. No, no. Si la de la foto sí que era ella. Lo que pasa es que se olvidó de subir esta otra foto. Ya veo. Que le van los yogurines. ¿Pero qué dices? ¿Que es su hijo? ¡Que estoy saliendo con una madre! Lo que te asusta. Porque eso prácticamente te convierte en padre. ¡Qué va, hombre! Si yo soy libre como el viento. Solo tengo que recordar un par de cosillas que me he dejado anotadas. A ver... A la una le tengo que dar la comida que la chica hoy trabaja. A las dos le toca siesta. A los 45 días la acompaño al veterinario para ponerle la vacuna de la parvo. A las nueve semanas la del moquillo canino. Y a los cuatro meses tenemos que ir otra vez a ponerle la de la rabia. ¡Pero qué orgulloso estoy de ti! ¡Mira qué padrazo estás hecho! Me siento como cuando mi dueño me tira la pelota, pero se la queda en la mano. ¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están en casa? Nota mental. Los perros listos existen. Y parece que se lían con los más tontos.